Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder el dolor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Tengo que decir que todo te vi Y no hago explicar o menos Está simplemente así lo sentí Cuando te vi Oh Dios que realizas en tus sacramentos Obras admirables con tu poder invisible Y de diversos modos que has servido De tu criatura el agua Para significar la gracia del otro Oh Dios cuyo espíritu En los orígenes del mundo Se cernía sobre las aguas Para que ya desde entonces Concibieran el poder de santificar Oh Dios que incluso en las aguas Comerciales del diluvio Refiguraste el nacimiento De la nueva humanidad De modo que la misma agua Pusiera fin al pecado Y diera origen a la santidad Oh Dios que hiciste pasar a pie Junto por el mar rojo A los hijos de Abraham Para que el pueblo liberara De la esclavitud del faraón Con la imagen de la familia De los bautizados Mira ahora a tu iglesia en oración Y abre para ella La fuente de Bautismo Que esta agua reciba Por el Espíritu Santo La gracia de tu origen Para que el hombre Criado a tu imagen Y limpio en el bautismo Muera al hombre viejo Y renazca como niño A nueva vida Por el agua y el Espíritu Te pedimos Señor Que el poder del Espíritu Santo Por tu Hijo Descienda sobre el agua De esta forma Para los que sepultados Con Cristo en su muerte Por el bautismo Resuciten con la vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora vamos a hacer el acto de fe Que es el crey Se hace a través de las preguntas Tendría que contestar las martinas Porque cuando no pueden Que lo hacen ustedes Hay unas preguntas Donde se pide la renuncia Que lo podrán la pregunta Yo les pido que lo digan así Con buena voz Porque una de las preguntas Ahí se renuncian a Satanás Y por ahí a veces escucho El si renuncio Está así bajito El pasito por la duda Pero hay que decirlo Con fortaleza Y decirlo que si Renunciamos A las sencillas de la pregunta Renunciáis a Satanás Si renunciamos Renunciáis a todas sus obras Si renunciamos Renunciáis a todas sus seducciones Si renunciamos Y ahora cada pregunta Si creemos ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso Que hable del cielo y de la tierra? Si creemos ¿Creéis en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de Santa María Virgen Murió y fue secundado Resucitó entre los muertos Y está sentado a la derecha del Padre? Si creemos ¿Creéis en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resolución de los muertos En la vida eterna? Si creemos Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloríamos de profesar En Cristo Señor nuestro Por Jesucristo nuestro Señor Amén Les pregunto a ustedes ¿Quién es que Martín Hacebo y sabe En la fe de la Iglesia Que todos juntos Acabamos de profesar? Si creemos Todo cambió Cuando te vi De blanco y negro A color Me convertí Y fue tan fácil Quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Con una mirada Oh no 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 Todo tembló Dentro de mi El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Pero no lo imaginaba Fue peor en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Dime decir que todo te di Y no hago explicar o menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro el color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te diría Y no hago explicar o menos Simplemente así lo sentí Cuando te... Cuando te... Cuando te...